En mi opinión, una pintura debe ser fascinante, alegre y bella. La vida está llena de tribulaciones y no vale la pena plasmarlas en un cuadro, decía el genial artista que poseía el don de ver el mundo lleno de color, a pesar de las privaciones y las enfermedades. El nombre de este famoso vitalista es Pierre-Auguste Renoir. Auguste fue el penúltimo de los cinco hijos de un modesto sastre apellidado Renoir y nació en Limoges el 25 de febrero del año 1841. Tres años después de su nacimiento, la familia se trasladó a París. A los 13 años, después de que su padre descubriese sus dotes para el dibujo, Auguste empezó a trabajar en una fábrica de porcelana. El chico pintaba platos y tazas con tanta destreza que sus compañeros le llamaban Monsieur Rubén. Posteriormente, Renoir aplicó en sus cuadros las técnicas aprendidas durante los cuatro años que trabajó en la fábrica y por eso, a veces, sus lienzos parecen una lustrosa superficie de porcelana. Con la aparición de las máquinas, ya no era necesario pintar a mano las porcelanas, por lo que Auguste trabajó pintando abanicos y telas hasta que reunió el dinero suficiente para pagarse los estudios. A los 21 años de edad, entró en la Escuela de Bellas Artes de París. Fue entonces cuando Renoir se dio cuenta de que para ser un buen artista tenía que dominar todos los procedimientos y técnicas del oficio. Trabajaba incansablemente, no se divertía como los demás alumnos y ahorraba todo lo que podía porque tenía que pagarse los estudios. Renoir no se avergonzaba de recoger los tubos que desechaban sus compañeros si quedaba algún resto de pintura en ellos. Como necesitaba dinero, empezó a hacer retratos por encargo y volvió a pintar platos y telas. Para mí, pintar es un placer que no puedo comparar con ninguna otra cosa, dijo. En la Escuela de Bellas Artes conoció a Claude Monet, con el que entabló una duradera amistad. Los dos andaban escasos de dinero y se apoyaron mutuamente durante toda la vida. En sus años de estudiantes, Renoir y Monet solían utilizar el mismo estilo y la misma técnica para pintar sus cuadros. Después, los dos fueron precursores del impresionismo, una corriente pictórica definida por la pintura al aire libre y que consiste en representar los objetos según la impresión que la luz natural produce en ellos, prescindiendo de las líneas marcadas y los colores oscuros. La nueva tendencia no tuvo buena acogida, la gente no entendía ese estilo de pintura y no compraba sus cuadros, al igual que sus colegas Renoir tenía dificultades para llegar a fin de mes. Cuando le faltaba poco para cumplir los 40, la posición económica de Renoir experimentó una ligera mejoría. Entre sus admiradores había gente acomodada, por ejemplo, Marguerite Charpentier, esposa de un editor parisino. Marguerite le encargó unos retratos y además recomendó al artista entre sus amistades. En aquella época, Auguste solía frecuentar el cabaret Le Moulin de la Galette en Montmartre, un barrio parisino en el que aún se respiraba un espíritu provinciano. El artista buscaba allí sus modelos. Renoir compró modernos sombreros de paja y los repartió entre las jóvenes para animarlas a posar. El rumor de la presencia de un artista rico se propagó por Montmartre y el estudio de Auguste empezó a llenarse de orgullosas madres que llevaban a sus maravillosas hijas a posar para el pintor. Renoir no era indiferente a la belleza femenina, pero prefería el arte al amor. La actriz Jeanne Samarie, enamorada del artista, dijo de él, Renoir no está hecho para el matrimonio. Se casa con todas sus modelos a través de su pincel. A lo largo de su vida hizo cientos de retratos femeninos. A menudo pintaba mujeres desnudas, pero sólo mantenía relaciones artísticas o amistosas con sus modelos. Sin embargo, a los 39 años, Renoir conoció a una chica que no conseguía olvidar por mucho que lo intentase. Esperando encontrar paz, Renoir emprendió un viaje por Italia y Argel, pero a su regreso, meses más tarde, pidió en matrimonio a Alain Charigot, 18 años más joven que él. Alain le dio tres hijos y se convirtió en fuente inagotable de inspiración del artista. Tras su viaje a Italia, donde visitó numerosos museos, Renoir, lleno de odio hacia el impresionismo, según sus propias palabras, se entregó de lleno a la pintura, intentando definir los contornos con la mayor precisión posible, cuidando más el dibujo y empleando colores más fríos y oscuros. Renoir entró en un periodo de crisis, dudando de sus dotes para la pintura, pensando que se había equivocado de profesión. Destruyó algunos lienzos antiguos y, en la pintura de los nuevos, probaba un estilo cada vez. Fue acusado de saltar de un estilo a otro y el artista no se defendió. Él siempre se comparaba con un corcho arrastrado por la corriente. Al contemplar las últimas obras de Renoir, resulta difícil adivinar que fueron pintadas por un hombre casi paralítico. El reuma, cuyos primeros síntomas se habían manifestado en la juventud del artista, acabó atrofiando sus manos y confinándolo a una silla de ruedas. Renoir no podía coger un pincel sin ayuda, tenía que colocárselo entre el índice y el pulgar. Las amistades que acudían a interesarse por el estado de Renoir quedaban impresionadas ante su estoica alegría. «De hecho, soy un hombre afortunado porque puedo pintar», decía. Incluso durante sus últimas horas, el artista ya delirante pidió su paleta. Auguste Renoir falleció el 2 de diciembre del año 1919, a los 78 años de edad. El hombre que nunca se consideró un gran pintor dijo una vez, «Creo que me merecía un poco de éxito porque he trabajado mucho». Odiaba la palabra «pensador», pero reconoció «prefiero un plato sencillo decorado con tres bellos colores que una enorme pintura recargada y monótona». Nunca pretendió mostrar el alma de sus modelos y dijo «Siempre he intentado retratar a las personas como fruta, ser la gente, no entendía ese estilo de pintura y no compraba sus cuadros, al igual que sus colegas Renoir tenía dificultades para llegar a fin de mes». Cuando le faltaba poco para cumplir los 40, la posición económica de Renoir experimentó una ligera mejoría. Entre sus admiradores había gente acomodada, por ejemplo, Marguerite Charpentier, esposa de un editor parisino. Marguerite le encargó unos retratos y además recomendó al artista entre sus amistades. En aquella época, Auguste solía frecuentar el cabaret Le Moulin de la Galette en Montmartre, un barrio parisino en el que aún se respiraba un espíritu provinciano. El artista buscaba allí sus modelos. Renoir compró modernos sombreros de paja y los repartió entre las jóvenes para animarlas a posar. El rumor de la presencia de un artista rico se propagó por Montmartre y el estudio de Auguste empezó a llenarse de orgullosas madres que llevaban a sus maravillosas hijas a posar para el pintor. Renoir no era indiferente a la belleza femenina, pero prefería el arte al amor. La actriz Jeanne Samarie, enamorada del artista, dijo de él, Renoir no está hecho para el matrimonio. Se casa con todas sus modelos a través de su pincel. A lo largo de su vida hizo cientos de retratos femeninos. A menudo pintaba mujeres desnudas, pero sólo mantenía relaciones artísticas o amistosas con sus modelos. Sin embargo, a los 39 años, Renoir conoció a una chica que no conseguía olvidar por mucho que lo intentase. Esperando encontrar paz, Renoir emprendió un viaje por Italia y Argel, pero a su regreso, meses más tarde, pidió el matrimonio a Alain Charigot, 18 años más joven que él. Alain le dio tres hijos y se convirtió en fuente inagotable de inspiración del artista. Tras su viaje a Italia, donde visitó numerosos museos, Renoir, lleno de odio hacia el impresionismo, según sus propias palabras, se entregó de lleno a la pintura, intentando definir los contornos con la mayor precisión posible, cuidando más el dibujo y empleando colores más fríos y oscuros. Renoir entró en un periodo de crisis, dudando de sus dotes para la pintura, pensando que se había equivocado de profesión. Destruyó algunos lienzos antiguos y, en la pintura de los nuevos, probaba un estilo cada vez. Fue acusado de saltar de un estilo a otro y el artista no se defendió. Él siempre se comparaba con un corcho arrastrado por la corriente. Al contemplar las últimas obras de Renoir, resulta difícil adivinar que fueron pintadas por un hombre casi paralítico. El reuma, cuyos primeros síntomas se habían manifestado en la juventud del artista, acabó atrofiando sus manos y confinándolo a una silla de ruedas. Renoir no podía coger un pincel sin ayuda, tenía que colocárselo entre el índice en el que entabló una duradera amistad. Los dos andaban escasos de dinero y se apoyaron mutuamente durante toda la vida. En sus años de estudiantes, Renoir y Monet solían utilizar el mismo estilo y la misma técnica para pintar sus cuadros. Después, los dos fueron precursores del impresionismo, una corriente pictórica definida por la pintura al aire libre y que consiste en representar los objetos según la impresión que la luz natural produce en ellos, prescindiendo de las líneas marcadas y los colores oscuros. La nueva tendencia no tuvo buena acogida, la gente no entendía ese estilo de pintura y no compraba sus cuadros, al igual que sus colegas Renoir tenía dificultades para llegar a fin de mes. Cuando le faltaba poco para cumplir los 40, la posición económica de Renoir experimentó una ligera mejoría. Entre sus admiradores había gente acomodada, por ejemplo, Marguerite Charpentier, esposa de un editor parisino. Marguerite le encargó unos retratos y además recomendó al artista entre sus amistades. En aquella época, Auguste solía frecuentar el cabaret Le Moulin de la Galette en Montmartre, un barrio parisino en el que aún se respiraba un espíritu provinciano. El artista buscaba allí sus modelos. Renoir compró modernos sombreros de paja y los repartió entre las jóvenes para animarlas a posar. El rumor de la presencia de un artista rico se propagó por Montmartre y el estudio de Auguste empezó a llenarse de orgullosas madres que llevaban a sus maravillosas hijas a posar para el pintor. Renoir no era indiferente a la belleza femenina, pero prefería el arte al amor. La actriz Jeanne Samarie, enamorada del artista, dijo de él, Renoir no está hecho para el matrimonio, se casa con todas sus modelos a través de su pincel. A lo largo de su vida hizo cientos de retratos femeninos. A menudo pintaba mujeres desnudas, pero sólo mantenía relaciones artísticas o amistosas con sus modelos. Sin embargo, a los 39 años, Renoir conoció a una chica que no conseguía olvidar por mucho que lo intentase. Esperando encontrar paz, Renoir emprendió un viaje por Italia y Argel, pero a su regreso, meses más tarde, pidió el matrimonio a Alain Charigot, 18 años más joven que él. Alain le dio tres hijos y se convirtió en fuente inagotable de inspiración del artista. Tras su viaje a Italia, donde visitó numerosos museos, Renoir, lleno de odio hacia el impresionismo, según sus propias palabras, se entregó de lleno a la pintura, intentando definir los contornos con la mayor precisión posible, cuidando más el dibujo y empleando colores más fríos y oscuros. Renoir entró en un periodo de crisis, dudando de sus dotes para la pintura, pensando que se había equivocado de profesión. Destruyó algunos lienzos antiguos y en la pintura de los nuevos. ¡Gracias! ¡Gracias!